...condiciones impuestas por el gobierno para instalar una mesa de diálogo. Voceros de la organización señalaron que el Ejecutivo se cogió sin consultar los temas y detalles del debate, además sin convocar a todas las organizaciones implicadas en las movilizaciones. En este sentido, los representantes enfatizaron que el gobierno debe construir consensos antes de decidir y establecer las reglas de las conversaciones, al tiempo que resaltaron que imponer condiciones no ayuda a un diálogo sincero y transparente. Por otro lado, el secretario general del Sindicato de Constructores expresó que quienes estén en las calles deben ponerse de acuerdo con el gobierno para encontrar una solución lo más pronto posible. Esta mañana en Agenda Abierta seguiremos de cerca los acontecimientos en el país centroamericano y analizaremos el escenario político y social en el que movimientos sociales deberán accionar para garantizar respuestas efectivas por parte del gobierno. ¿Qué muestra Telesur sobre el tema? Alianza Panameña rechaza condiciones del gobierno para el diálogo. Esta alianza, por la vida de Panamá, así le llaman, rechaza estos condicionamientos que ha puesto el gobierno de Cortizo, buscando cerrar este conflicto en las calles. El vocero y también secretario general de la Asociación de Profesores de Panamá, Fernando Abrego, dijo que esta alianza Pueblo Unido por la Vida está de acuerdo con dialogar con el gobierno, pero con el consenso previo de las condiciones de la mesa. O sea, sí, nos sentamos a dialogar, pero sí, no me dan lo que exijo como demanda, pero no me levanto de la calle con los cierres y los cortes de carretera. Miren qué populosos son. Ahí está la imagen. La estrella de Panamá dice, Cortizo inaugura nueva mesa del diálogo, pero sin presencia de gremios en las protestas, con una invocación religiosa y con unas palabras del arzobispo de Panamá, que funge como mediador en toda esta cuestión, se instalaba la mesa de diálogo en el centro de convenciones. Entonces, traten de dejar la imagen con la foto que no quede tan cortada, si podemos verla, porque esa letra chiquita no se lee. Ajá, ahí vamos. El presidente de la República, Laurentino Cortizo, en esta ocasión sí estuvo presente en este encuentro. Dijo que es un diálogo sin exclusión, aunque en el recinto no había ninguna de las asociaciones, gremios o sindicatos que están manifestando en las calles. O sea, es sin exclusión de los amigos, digamosle así, ¿no? Se instala también la mesa de diálogo en la parte de afuera del centro de convenciones de la ciudad del Saber. Los trabajadores del SunTrack, que es un sindicato muy fuerte del país, y del Frenadeso están todavía con el rechazo en las calles, con las protestas, y ellos llaman a este diálogo, diálogo del yo con yo. Imagínense, imagínense cómo el ingenio popular tumba la dialéctica de los políticos, ¿no? Sobre todo de los viejos dinosaurios de la política. Diálogo de yo con yo. Bueno, la crítica de Panamá, otro medio de comunicación del país, dice, Sigue el paro. AEB rechaza precio del galón de combustible en 3,95 dólares. Los gremios docentes y los representantes de la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo estuvieron levantándose de esta mesa de diálogo en Santiago, en Baraguas, la tarde del jueves, porque argumentaron que la comisión que llegó a la provincia, la Comisión Nacional, no llegó a las propuestas que esperaban, ni las respuestas que esperaban de parte de las autoridades, que siguen manteniendo el precio del galón de combustible en 3,95. Ahí entonces tienen como una reseña y un panorama muy general de lo que está pasando en Panamá. Y parece poquito dinero lo que está en juego cuando hablamos del precio del galón de combustible, pero resulta que si usted tiene una empresa para mover, o tiene un emprendimiento, o tiene un negocio, a la larga ese O se va a manejar día a día en el transporte y va a pagar ese precio del galón, esa diferencia, ese poquito que nos parece a nosotros termina siendo significativo después en el monto total. Me preparo ya, dejo los periódicos, me preparo ya a ir a abrir el espacio de análisis, porque estamos listos, porque nos está esperando, así que vamos a darle la bienvenida. El nombre de nuestro invitado, a continuación, Saúl Méndez, está siendo parte de este Sindicato de Obreros de la Construcción de Panamá, del Suntrax, que le dije que es un organismo sindical potente, interesante. Bienvenido, ¿cómo te va? Muy bien, Marcela, buenos días a ti, a todos los que laboran contigo en este momento, y adicionalmente a quienes me van a ver en todo el mundo. Gracias, Saúl, por atendernos. Tienen días complicados, tienen días intensos. Cuéntanos, por favor, ¿qué pliego de demandas llevan a la calle? En realidad, lo que está ocurriendo en Panamá no está alejado de lo que está viviendo Nuestra América Latina y el Caribe. Es el enfrentamiento al modelo económico neoliberal, a la forma de capitalismo que se desarrolla en Panamá brutal contra el pueblo panameño, en función de la aplicación de esta política que ha excluido a la mayoría de los panameños. Panamá está en el quinto lugar del mundo, segundo de América Latina, donde hay peor distribución de riqueza. Estamos hablando de un país en el que se genera muchos recursos, pero 115 ultramillonarios concentran más de 20 mil millones de dólares. Las políticas de liberalización de precios, de alimentos, medicamentos, privatización del servicio de electricidad, telecomunicaciones, etc., ha traído como consecuencia a lo largo de estos últimos 32 años, post-sangrienta invasión norteamericana a Panamá, naturalmente se ha acumulado en el estallido que ha hecho el pueblo panameño frente al alto costo de la vida y, en consecuencia, el alto costo también del combustible. Y debo advertir que estos problemas, tanto del combustible como de los precios de los artículos de primera necesidad que consume y los servicios que consume el pueblo panameño, no es que subieron con el alza del combustible, es que ya eran altos. Y, además de eso, fundamentalmente, estos precios suben de forma especulativa en Panamá y es lo que ha, digamos, llenado la gota del vaso del pueblo, tanto el que está organizado como el que no, como el que espontáneamente ha salido a la calle, demandar al gobierno respuestas concretas de cuáles son. Reducción de los precios del combustible, de los alimentos, medicamentos, de la electrificación, reducirlos y congelarlos. Un aumento general de salario es necesario para compensarle a la población su poder adquisitivo que trabaja. Adicionalmente, estamos hablando de la entidad de seguridad social, que Panamá se conoce como caja del seguro social, en torno a la forma en que deben contratar los medicamentos, porque hay un gran robo de una mafia farmacéutica que controla la oligarquía panameña, uno o cinco oligarcas o seis, y que los precios de los medicamentos están por las nubes para cuando van a licitar a estas entidades públicas los medicamentos y, generalmente, hay desabastecimiento. Y hay otro tema de fondo ahí que tiene que ver con las pensiones que también tenemos que hacer. Entonces, nosotros presentamos la Alianza Pueblo Unido al Ejecutivo, a mediados de mayo de este año, un pliego de peticiones de 32 puntos. Y lo que estamos diciendo es que hay que darle salida a estos seis puntos prioritarios y quedarnos con el resto de los puntos en una mesa que puede ser a más mediano plazo. Es lo que hemos propuesto. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno? Primero, no ha llamado a la Alianza Pueblo Unido a la mesa desde un inicio. A pesar que, a través del pliego de peticiones, las tres marchas que hemos hecho a la presidencia antes de este estallido, ellos estuvieron mandando notas, intercambiando en las reuniones que se llevaban, pero no formalizaban propuestas concretas a las demandas. Ahora, en un espectro que el gobierno llama a un supuesto diálogo, lo hace como si quiera invitando a Celia. Es decir, venga todo el que quiera aquí, siéntese aquí. Y obviamente han llegado los grupos patronales, grupos afines al gobierno. Nosotros consideramos que esta situación es un diálogo que se convirtió al diálogo llamado por el gobierno. No se llamó a la Alianza Pueblo Unido, que con sus organizaciones ha estado en la calle. No se llamó, por ejemplo, a la Alianza que está en el área del interior del país, para que estuviese ahí y a los grupos originarios que también vienen hacia el sector de la provincia de Chiriquí, en Panamá, una lucha mancomunada con el resto del movimiento popular. Entonces, obviamente en esas condiciones, el presidente lo que está mostrando es un amplio desprecio al pueblo que está luchando, al pueblo que está en la calle exigiendo respuestas concretas a las necesidades que se tienen. Planteado así, Saúl, lo que nos preguntamos es cómo se desactiva el conflicto entonces, porque estamos hablando de una lucha de años con temas graves que hay que resolver. El conflicto debe, a nuestro entender, desactivarse, primero llamando a los actores que están en lucha a la mesa. No se puede imaginar que hay dos países que están en guerra y uno de ellos va a negociar con otro país que no está en guerra. Eso no pasa en ninguna parte del mundo. Usted tiene que llamar a la contraparte que es la que le está demandando determinadas situaciones y sentarse. Una vez nos sentemos, podemos empezar a discutir la metodología, podemos empezar a discutir quién puede facilitar este diálogo y además de eso los puntos que vamos a abordar de forma consensuada, porque nosotros no estamos imponiendo absolutamente nada. Estamos exigiendo la del señor Cortés, que es el presidente actual de la República de Panamá, que se siente con los que estamos luchando y debatamos y consensuamos ellos y nosotros los elementos que hemos planteado para empezar a buscar soluciones reales a la situación que está viviendo la mayoría del pueblo panamero. Este problema, si bien es coyuntural y que esperamos darle una salida a estos seis puntos en primera instancia, no menos cierto que lleva a la discusión de fondos. El modelo económico neoliberal, incluso en la casa de Panamá, como lo ha sido en el resto de la América Latina, del Caribe y del mundo, y la forma estructural, obviamente, en el que el capitalismo opera en Panamá. Estos debates, obviamente, son necesarios para poder cambiar la ruta, tanto en el modelo económico como en la forma del capitalismo que adquiere Panamá. Por ejemplo, este es una economía basada en el servicio, sin desarrollo en el sector primario y secundario, que son esenciales para la generación de empleo. Decimos nosotros empleo de calidad, digno, con seguridad social y salario justos, prestaciones laborales. Entonces, hay que discutir, en realidad, un plan nacional de desarrollo. Y eso es parte de lo que debe quedar a continuación, una vez se resuelvan los problemas inmediatos que hemos planteado. Queda claro, entonces, la postura, quedan claras también las demandas y seguimos desde aquí los hechos. Saúl, gracias por este tiempo, por la entrevista. Gracias por la presentación. A respecto, para alzar a la paz, a los pueblos, nunca, como ya tenemos en Panamá. Bueno, muchas gracias. Nos preparamos a ver otros temas. A ver. Presentación del tema. Coletilla.